Agárrate con Patricia Poleo Mira, como alcalde mi función es denunciar los hechos. ¿Qué hice yo? Llamé a mi oficina de mi congresista Mario Díaz Valar, le comenté lo que estaba sucediendo y él me pidió por escrito que le mandara un memo para que él pueda ir a la embajada americana e investigar qué tipo de visa tiene esta señora, cómo llegó a los Estados Unidos. Y posteriormente tomaremos el paso entonces de denunciarla ante el FBI si ella tiene una visa que está utilizando o usurpando porque ella puede tener una visa A1 que es una visa gubernamental. Si la está utilizando, la está utilizando indebidamente. Si tiene una B1 o B2 que es de turismo. A lo mejor tiene pasaporte diplomático. O tiene un pasaporte que no le da derecho a utilizarlo porque ella no es una funcionaria diplomática. Entonces hay cosas que se pueden hacer, pero es muy limitado porque yo como alcalde soy, como te dije al principio, y por eso te pedí que de alguna manera te disculparas con nuestros cuerpos policiales porque son totalmente independientes. No te voy a disculpar porque aquí no se dijo absolutamente nada. Porque estamos en los Estados Unidos de Norteamérica y nuestros cuerpos judiciales son totalmente independientes y autónomos. Si no fuera así, cada vez que me ponen un ticket yo lo llamaría a usted para que me lo quitaran. Sí, pero es lo que le... Si no pensara eso. Pero yo pienso absolutamente que eso es así. Pero a veces uno dice cosas que no son correctas y aquí sí funciona la separación de poderes y como americano por choice, o sea, por elección, te tengo que decir que soy respetuoso de todas las leyes. Y como soy respetuoso de todas las leyes, yo le dejo a los entes judiciales porque mi función es legislativa. Yo tengo un voto dentro del consejo de nuestra ciudad y a mí me corresponde legislar, traer ideas, iniciativas. Yo puedo traer una iniciativa a la ciudad donde se ponga como norma, por ejemplo, que no se abra ningún negocio ahora hasta que no se haga un estudio de cada individuo que vaya a abrirlo. Eso me parecería a mí que fuera algo totalmente, o sea, limitaría totalmente el desarrollo de esta ciudad que no es lo que quieren sus ciudadanos. Porque es que además ellos esconden el dinero, no es que no aparecen, son taxaferros que tienen en cada uno de los negocios. Claro, pero esa no es la función de una ciudad. La función de una ciudad es hacer que sus individuos vivan mejor. Y por cierto, el hecho de que sea un año electoral y que estas personas, digamos, erróneamente quieran hacer falsa política tratando de hacer de esto toda una orquesta diciendo las cosas que han dicho de mi persona, es totalmente equivocado. O sea, debemos tener un poquito de moral y que esa moral no sea simplemente en los años electorales. En los años, porque hay personas dentro de estos grupos que están haciendo este tipo de cosas, que están haciendo, que tú y yo sabemos que son porque quieren ir en contra mí en la reelección. Sí, pero eso no tiene nada que ver con mi trabajo y con la entrevista que estamos haciendo aquí. No, no, yo sé, pero... En eso no te estoy mezclando totalmente. Yo no me meto en la política, ni siquiera soy ciudadana americana, ni lo seré nunca. Y yo lo sé, por eso al principio te dije que yo estaba muy agradecido de que personas como tú le informan a la colectividad, porque es la única manera de que yo pueda tener un recurso adicional para yo enterarme de este tipo de cosas. Pues si no, ¿cómo me entero? O sea, si tú ves la foto de esta persona... Así es, yo ayer conté que otro alcalde, que no es usted, en una oportunidad supe, de aquí de la zona de Miami, en una oportunidad supe que iba a inaugurar un restaurante que yo sabía que era de un agente tipo esta, y yo lo alerté y el alcalde no fue y no inauguró. Pero él tuvo la oportunidad de saber antes y usted no la tuvo. Yo estoy muy clara en eso. No, pero por ejemplo, tú ves la foto, ese día, por ejemplo, este fue el penúltimo lugar que yo fui, y estuve ahí por cinco minutos, y tú ves la foto de esta mujer, o sea, aunque la hubiera conocido, porque realmente tengo que confesártelo, yo ni siquiera sabía quién era esa señora y ni crucé palabras con esa señora, pero tú ves la foto y ni se parecen, la señora se cambió el nombre, se hizo una cirugía, o sea, perdóname. Son cosas que son bien complicadas y nosotros, como personas electas, nuestra obligación es... Ahora, mañana hay una protesta que está siendo convocada, primero comenzó Bepex a convocarla, pero resulta que eso se ha difundido por todas las redes y seguramente será muy numerosa, va a ser bien, va a haber mucha asistencia. Mi función como alcalde es decirle, si son más de 50 personas, que pidan la permisología, porque si no, los entes judiciales y policiales tienen que actuar, y no porque el alcalde le diga que actúen, porque el alcalde no tiene ninguna inherencia en el cuerpo judicial y policial de esta nación, pero hay normas que debemos cumplir y no porque, ojalá y cuando haya la amnistía que va a ser muy pronto, porque sabemos, tú y yo sabemos que este gobierno de Venezuela, comunista, antidemocrático, que viola todos los derechos humanos está a punto de caer. Entonces cuando eso suceda, todas estas personas que están haciendo esta política barata, porque ellos se creen que están en Venezuela, que vayan a Venezuela y hagan vida en Venezuela, que restauren a Venezuela, que comiencen desde la raíz y que aquí respeten las leyes, porque aquí sí hay que respetar las leyes. Fíjense, esto que ha pasado con este spa, yo ayer decía que era algo positivo, porque está pasando hace tiempo y hay ojos que no se posan sobre esto, que se deberían posar, no son los suyos, pero son los ojos, por ejemplo, de los organismos de inteligencia aquí, que sepan que el dinero, porque si algo en este país está muy vigilado, es el lavado de dinero, y el lavado de dinero no es solamente drogas, es corrupción también, y mucho está en el Doral, porque les gusta el Doral, no sé por qué les gusta el Doral. No, les gusta el Doral, les gusta Miami, les gusta vete a Miami Beach, muchos de los que han capturado recientemente han estado haciendo fechorías en Bar Harbor, recientemente desmantelamos una banda que había robado más de 5 millones de dólares, venían, hacían sus fechorías aquí, se iban para Venezuela los fines de semana a disfrutar el dinero allá en Venezuela. Sí, pero esa es delincuencia común. Estamos hablando de esta gente que ha sido copartícipe de violación de derechos humanos, estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de corrupción, estamos hablando de otra cosa. Sí, pero están en todas partes, mira, están en España, están en Panamá, están en Fort Lauderdale, están en Weston, están en todas partes. El gobierno federal es el encargado de hacer estas investigaciones, tienes a Homeland Security, tienes la Embajada Americana que es la que otorga las visas, tienes el FBI, tienes todas estas entidades. Lo que ha habido aquí, y yo quiero que usted lo entienda, alcalde, es una reacción del exilio que se concentra mucho en el Doral. Yo no vivo en el Doral, pero trabajo en el Doral. Siempre, de alguna forma, tenemos una relación con el Doral. Y ha habido una reacción porque simplemente no queremos convivir con esta gente. Y yo estoy de acuerdo con eso, pero tienes que entender, Patricia, que yo soy el alcalde de una ciudad en los Estados Unidos que no solamente agrupa venezolanos. Hay una falsa conexión entre que el Doral está llena de puros venezolanos, y es falso. Aquí el 40% de nuestra población es cubana, el 25% es colombiano, tenemos un 20% o cerca de un 20% de venezolanos. Entonces, yo gobierno no solamente para los venezolanos, yo soy, da la casualidad que yo nací en Venezuela, y amo a Venezuela porque yo me crié allá, pero la realidad es que yo gobierno para todos los que viven en la ciudad de Doral. Y aquí hay brasileros, aquí hay colombianos, aquí hay chinos, aquí hay de todas las nacionalidades, Patricia. Y entonces tenemos que establecer un balance en todo esto. Yo sé que hay susceptibilidades en este momento, y yo entiendo y agradezco a la gente que detectó esta situación con esta mujer, y ojalá me traigan más casos como estos para que yo haga la investigación de vida. Por ejemplo, el caso de Mario Ordóñez, que lo denunciamos aquí también, que viven en el Doral. Y yo también lo denuncié, dicho sea de paso, y está muy bien. Pero la realidad... Que es alcalde como usted. Y es alcalde como yo. Y la realidad es que todos queremos una mejor Doral. Y lo que quiero es que se sumen, no a tratar de utilizarlo como una torda política en un año electoral, sino que lo usen también como... Vamos a apartarlo de la política, porque yo ni siquiera sabía que hoy en este año era la electoral. No, tú no, pero la persona que has entrevistado aquí en los días anteriores, sí. Bueno, pero aquí entrevisté a José Antonio Colina, que no tiene nada que ver con la política local, porque dígame, José Antonio Colina no tiene absolutamente nada que participar, ni siquiera vota. Crees tú. Bueno, pero ni siquiera vota. Crees tú. Eso es... Pero mañana hay una protesta. Usted siempre, usted siempre ha sido... Que por cierto, no se debería estar metiendo en la política local. Porque eso es delicado para él y para otras personas que están alrededor de él. Entonces mi llamado es que sí denuncie en todas estas situaciones para que nosotros podemos hacer las investigaciones... Mañana hay una protesta. Usted siempre ha sido solidario con lo que hacemos y organizamos los venezolanos, espero verlo allá. Yo puedo estar allí si es menos de 50 personas. Si ellos no han pedido permiso, yo no puedo romper la ley, Patricia. Entonces tengo que ser yo el primero que dé el ejemplo, porque si me ven allí y tienen a 200 personas... Ahora, si hay 50 personas que están en la acera respetando las leyes, yo seré el primero en apoyarlo. Como debe ser. Como debe ser. Muchas gracias, alcalde, por estar aquí. Gracias por darnos esta entrevista. Bueno, yo me despido hasta el lunes después de Semana Santa. La semana que viene no voy a trabajar, me voy a borrar los 10 días que dio Nicolás Maduro. Y voy a descansar. Van a tener ustedes lunes, martes y miércoles al periodista Ricardo Guanipa conduciendo Agárrate. Y jueves y viernes vamos a descansar, porque son jueves y viernes. Santo. Recuerden que el cuidado del cabello solamente se pone en manos de expertos. Caloyero Tramonte, que no está aquí en el Doral, sino en Weston. Es el mejor del sur de la Florida. Su página web es www.turret.com. A través de esa página web hacen su cita. Y el número telefónico es el 954-732-1485. Y los accesorios que luzco en este programa son diseñados por Jackie Rosenthal. Jackie da clases de bisutería, de orfebrería en su taller en Weston. Tiene todos los equipos, todas las herramientas y los materiales necesarios para hacer esas hermosas prendas. Las imágenes religiosas y todas las piezas bañadas en oro, piedras espectaculares. Tiene una promoción. Si vas con una amiga, una clase te sale gratis. El 31 de marzo va a estar en la orfebre Urzigaletti, dando clases 31 de marzo y 1 de abril. El número de teléfono de Jackie Rosenthal es el 954-708-9300. Y su ubicación es 159-46 West State Road, 84 Sunrise. Feliz semana. Me despido hasta el otro lunes. Este programa fue presentado por Grupo C-España, servicio integral para España. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora.